El Apocalipsis Conoce los 7 sellos del Apocalipsis Hola, bienvenidos a la página Brujo Mayor de Catemaco, Veracruz El Apocalipsis nos habla sobre las 7 trompetas que anuncian A eventos catastróficos que ocurrirán en la tierra La Biblia dice que antes de que suene, el libro debe ser abierto El libro está protegido por 7 sellos Si un cordero puede abrirlo, las escrituras describen los 4 primeros sellos y sus significados Usando lenguajes significativos y representando como caballos de diferentes colores A estos primeros 4 sellos se les conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis Primer sello En Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 El apóstol Juan describe al primer sello como un caballo blanco El que lo monta fue dado una corona, salió vencido para vencer Si hacemos un paralelismo entre estos eventos que Cristo predijo en el Evangelio de Mateo El primer jinete representaría el engaño religioso El segundo sello representado con un caballo rojo Cuenta la Biblia que Juan, al abrirse el segundo sello, observó otro caballo mermejo El que lo montaba, le daba el poder de quitar la paz en la tierra Y se eliminaron unos de otros Se le dio una gran espada Este pasaje nos remite a Mateo 24 En donde Cristo anuncia su segunda venida Se irán de guerras y rumores de guerras Levantándose las naciones contra las naciones Este segundo sello representa la fuerza armamentística o las guerras El tercer sello Apocalipsis 6, versículo 5 Apóstol Juan relata lo siguiente He aquí un caballo negro El que lo montaba, cargaba una balanza en la mano Y oía una voz de los cuatro seres vivientes Que decía Dos libras de trigo por un denario Y seis libras de cebaria por un denario Pero no dañes Este tercer caballo representa el hambre y la escasez de alimento Que Jesús predijo El cuarto sello Por último, en Apocalipsis capítulo 6 Pero en versículo 8 Juan describe al cuarto y único, último, jinete Juan describe al cuarto y último, jinete Y el que lo montaba, tenía por nombre muerte Y Hades lo seguía Le fue dada la potestad de la cuarta parte de la tierra Para eliminar con la espada, con hambre, con montandad Y las piedras de la tierra El último caballo representa las enfermedades Los acontecimientos representados por los cuatro primeros sellos Engaño, religioso, guerra y hambre Sobre todo enfermedades Han estado ocurriendo desde bastante tiempo Pero es esperarse que Pues todo esto empeore Cuando abrió el quinto sello Los que habían sido eliminados Por causa de la palabra de Dios Y por el testimonio que él tenía Clamaban a gran voz ¿Hasta cuándo, señor verdadero? No juzgas Se le dieron vestiduras blancas Y se les dijo que descansen Hasta que se completara el número de siervos Y sus hermanos que también Habían de ser fallecidos como él En lo que Juan relata El propósito de Apocalipsis y de estos sellos Sobre todo revelar los próximos eventos Y así como Dios va a llevar a cabo Recordemos bien que la Biblia se va a dar de metáforas Sobre metáforas del presente, del pasado y del futuro En donde hay cosas que no se deben de interpretar Hay muchos estudiosos que afirman Que Juan acaba de relatar No son armas literalmente Sino que es una metáfora La visión del quinto sello Simboliza la tribulación Que tendrá lugar antes de la segunda venida de Dios Y estará dirigida Directamente a los que siguen a Jacob Y al pueblo de Dios En Mateo 24 Los entregarán a la adopción Los eliminarán Y serán aborrecidos de toda la gente Muchos trospesaron Unos a otros Se aborrecerán Jesús relata que habrá un tiempo de ejecución De peso y angustia Como nunca antes Entonces habrá una gran tribulación La cual no la ha habido desde el principio del mundo En lo que aquellos días no fuesen acortados Y nadie sería a cabo El quinto sello representa la ira de Satanás Contra el pueblo de Dios Satanás actuará contra los Actuará contra los verdaderos creyentes Lo que nos deja en Apocalipsis 12-12 A ellos los amoradores de la tierra y del mar Porque el diablo ha descendido con gran ira Sexto sello Continuamos con el sexto sello Deberemos lo que Dios le da a Juan sobre los tiempos finales Presencié un gran terremoto El sol se puso negro y la luna se volvió sangre Y las estrellas cayeran sobre la tierra El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla Y toda isla se removió Aquí se habla sobre eventos sobrenaturales cósmicos y climáticos También se habló de el día del Señor como un día grande Donde el sol y la luna se van a oscurecer y las estrellas dejarán de resplandecer También temblará la tierra y el cielo Cuando estos eventos ocurran la humanidad entenderá que el tiempo se está acabando Y el juicio final está llegando Hablamos del séptimo sello Este sello se comienza a relatar en Apocalipsis 8 Está compuesta por las siete trompetas Conocido como también el día del Señor Este sello es el tema principal del libro del Apocalipsis Representando la ira del Cordero que Cristo dejará caer sobre la humanidad Y la misericordia de Dios El Padre mostrará enviando a su Hijo para establecer su reino Pero antes de que el sexto sello sea abierto Hay un grupo de 144.000 personas que van a representar las 12 tribus de Israel Y a otra gran multitud La palabra sellado se utilizaba para describir a estas personas Significa temblar sobre las personas Los bienes que siguieron a Jesús serán terribles que acontecerán Los eventos apocalípticos del sexto sello Se van a preparar para sonar Y cuando suena la quinta trompeta El castigo será tan severo Que los hombres buscarán el fin Afortunadamente Dios va a mostrar su misericordia Poco después Cuando la séptima trompeta anuncie que todos los reinos y toda la tierra Han venido a ser del Señor Y bien aún restan siete plagas y siete copas de oro Todo mejorará mientras Cristo regrese Y comiencen los mil años de paz y prosperidad Gracias por ver Brujo Mayor de Catemaco, Veracruz Espero que esta información te sirva